Llamada Buenas noches mamones Somos los mintarios Piñorecas Y escorpiones Los mascaparones Notices pelusa Y el des Y que si sigue triste Bueno pues vamos a caballeros De esta noche Seguimos adelante con la música Vamos a bailar A bailar en un siguiente tema Cuando vamos a bailar En este programa Vamos a la pista Sustentemente para las horas De la chavela Para toda la banda game Vamos a bailar Señores de este programa Dice Carruce Vamos a bailar Señores de esta noche Carruce Con el porco Su último que lloran A los 13 Acaban de llegar Vaya Caballeros A los carruzones Mami Por esta Y muchas razones Los mintarios Son los mascabrones O dice a poquín Una, dos y tres El carruce Otra vez Vamos a bailar Señores Son los carruzones Todo el mundo bailó Ahí va Ahí va Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Y se va conmigo Negra A los carruzones Cayó el sony Cayó la luna Como la hora Moraguitas Y cuna A los carruzones A los carruzones Vamos a bailar Señores Ahí están para los sonidos Con Aníbal Velázquez Negra A los carruzones Mamita Miquel de las alturas Cuesta sangre Y al coquín De todas sus locuras Vamos a bailar Señores A los carruzones Venga ese pinche peánito Venga ese sabor Carruzones Hay carruzones Vamos a poner el sabor a la noche Es la máquina Tercera llamada Tercera llamada Para iniciar Vamos con favor A los carruzones Sigue, 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 sigue Hielo Marisela A los carruzones 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 Ya soy feliz Mujeres Ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí La diversión que hacía falta en mi país Ya soy feliz mujeres Ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí La diversión que hacía falta en mi país Porque ya me voy caramba A los carruzones A los carruzones A los carruzones A los carruzones Vamos a ver señores A los carruzones Sigue su sabor Está para las brazos Están nuestros presentes A los carruzones Vamos con sabor A los carruzones A los carruzones A los carruzones Así se pega señores A los carruzones A los carruzones A los carruzones Ahí está para la banda Carruzones Vamos a bailar rico Y dentro de la cosa Ya presente Todo el mundo bailar señores Ya llegó la chiche puede Bienvenida Esa noche con la máquina ¡CALUZOÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉEDÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ¡Gracias!